El aprecio hacia los animales se puede manifestar de muchas maneras. Una de ellas es la adopción, la incorporación de una mascota a la familia. Fabiana Cortegiano es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nos acompaña hoy en esta columna de tenencia responsable. ¿Qué tal Fabiana? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué responsabilidad implica la adopción de una mascota? Mira, en realidad hay muchos factores a tener en cuenta. Es, digamos, nosotros tenemos que estar capacitados y entender que adoptar una mascota es tenerla con nosotros gran parte de nuestra vida. A veces las personas rescatan o adoptan o compran un cachorro porque es el momento, por los niños, porque por ciertas circunstancias y después entienden de que el perro necesita su espacio, su atención, su control veterinario, que es todo un, es un tema, no es ingresar una mascota y después dejarla abandonada en el fondo del patio. Yo creo que la persona, la persona, la familia tienen que tener en su entorno un acuerdo para decir, bueno, vamos a adoptar una mascota, ya sea una adopción o una compra de un cachorro, porque a nosotros los veterinarios muchas veces nos pasa de decir, bueno, los compramos un perrito, adoptamos un perrito por los chicos, qué sé yo, y después resulta que son perros grandes, perros que no los pueden tener. Entonces el perro termina afuera, termina, digamos, no afuera en el sentido de que un perro tranquilamente puede vivir afuera, sino que desplazado de la familia. Entonces yo creo que son temas que hay que tener en cuenta y hay que ser muy cautos y pensar bien en el momento de que vamos a adoptar una mascota. ¿Qué condiciones debería tener una familia en su hogar, en su vivienda para adoptar una mascota? Porque hoy en día es tan frecuente y tan común que personas con espacios muy reducidos, que viven en departamentos, decidan adoptar una mascota con el consiguiente resultado de que el animal sufre, pasa mucho tiempo solo, si estás trabajando, si estás estudiando. En realidad podemos tener una mascota en un departamento siempre y cuando le demos la atención y le demos el cuidado y la atención que ellos necesitan. A veces no se trata del espacio reducido porque podemos tener un perro de talla grande o de gran tamaño en un espacio, pero darle la atención, sacarlo, que se distraigan, darle la atención que ellos necesitan. El cariño, los cuidados. ¿Qué es lo que está pasando? A veces hay perros, como dijimos la otra vez, hay perros que están de moda o hay perros que se rescatan porque los tiran, por ser agresivos. Por ejemplo, los pitbull, los american, todos estos perros de talla grande que yo no digo de no compartirlo con niños. Yo no voy a decir eso. Simplemente siempre hay que estar muy fijarse bien qué perro vamos a adoptar para nuestros niños. Casualmente, mirá, viniendo al tema, ahí vinieron una familia que tienen un pitbull y ahora nace una bebé y el pitbull está mordiendo a la familia que ellos los rescataron de la calle porque lo habían encontrado tirado. Es un perro naturalmente agresivo, ¿no? En realidad no se considera un perro agresivo con las personas o con otros perros. Sí es un perro de mordida muy fuerte. Y es un perro que tiene una tolerancia baja. Entonces, a lo mejor tenemos un perro de esos rescatado o comprado, los chicos empiezan y el chico de un año no sabe, no tiene... Sí, el niño suele cargosearlo, ¿no? Exactamente, ellos no tienen la... Juega, juega. Juega, quiere, entonces ahí es donde vienen los problemas. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, a veces el rescatar, yo soy una persona, de hecho tengo muchos perros de la calle que he rescatado, soy una persona que estoy a favor de adoptar los perritos estos que se regalan, que están... Pero a veces hay que ser muy cauto en el momento de ir a buscar una mascota. O sea, el comportamiento que ha tenido ese animal, cómo nos tenemos que dar cuenta que... Porque ellos generalmente han llevado... Hay una etapa en el cachorro, que son los primeros meses, que es una etapa crucial para ellos, donde, por disversos, digamos, el perrito de la calle no le ha pasado bien. Entonces, generalmente son perros miedosos, o son perros que después se te van a escapar, o son perros que en las épocas de fiestas se estresan mucho por los cohetes. ¿Por qué? Porque ellos, si nosotros ponemos a evaluar su pasado o su etapa de cachorro, la han pasado mal. Entonces, la persona que lo rescata tiene que saber, tiene que saber y entender en el comportamiento del perro por qué ciertas actitudes de ellos. ¿Me entendés? Hay una etapa, que te lo dicen todos los libros, que es hasta los tres meses, tres meses y medio, cuatro, que es donde ellos desarrollan, se llama el imprinting del cachorro, y donde, de ahí en más, va a ser como, en su futuro, cómo va a ser ese perrito. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que, como es tu caso que acabas de comentar, se enamora de los perritos, y bueno, tiene esta actitud solidaria de adoptarlos, y a lo mejor tiene en su casa una cantidad X de animales. ¿Cuáles son los recaudos que hay que tomar? ¿Qué consejos les darías? Como primer medida, bueno, la sanidad es importante, más en parritos que vienen de la calle. Sabemos que hay muchas enfermedades zoonóticas. Por otro lado, empezar a ver los comportamientos entre ellos, porque en la etología, en el comportamiento canino, siempre nosotros tenemos, digamos, una verticalidad. O sea, son vertical, uno manda, y todos los otros son súbditos. Entonces, cuando nosotros ingresamos perros con carácter, y empiezan, digamos, empiezan las tensiones, podemos tener accidentes graves. Cuando tenemos 10 perros juntos, 8 perros juntos, te das cuenta. Entonces, es un tema que hay que saberlo manejar, a ver si nosotros podemos decir, bueno, nosotros tenemos X cantidad de perros juntos, que convivan, que estén bien, que estén en armonía, porque si no, rescatar perros de la calle, y tenerlos todos amontonados, y después que se estén peleando, tampoco es vida para ellos, ¿no es cierto? Por más que uno les dé el cariño, la alimentación, que es lo que pasa a veces en refugios, y que realmente es muy valorable lo que hacen las personas que ayudan, pero a veces, por una cuestión de que hay tantos perros en la calle, empezás como a amontonar, o decís, bueno, vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, tantos perros juntos. O los incorporás con idea de a lo mejor de regalarlos a futuro, de darlos en adopción, de generar una transición, digamos, pero por ahí no se da y queda el... Y fundamental es castrarlos, machos y hembras, para que evites también cuestiones de... De que haya más animales deambulando, ¿no? Exacto. También. Sí. Cuando hablamos de tenencia responsable y de adopción, estamos hablando de perros y gatos. ¿Qué pasa con la gente que todavía sigue adoptando animales silvestres? Bueno, en realidad eso es un tema, yo creo que adoptar, hemos tenido casos que han adoptado, compran monitos, compran animales que están, digamos, que no deberían. Que no deberían. Que están prohibidas las... Iguanas. Iguanas. En realidad yo creo que, claro, que los animales necesitan su medio, su hábitat. El perro es un animal de compañía, es un animal doméstico, el gato también, pero a veces nosotros, por gustos exóticos, digamos, estos animales exóticos, terminan en un cautiverio que después no lo podemos ni devolver al medio, ni a veces seguir sosteniendo. Pasa mucho con los monitos que vienen del norte, en la venta ilegal, y después yo tengo mucho trato con los chicos del grupo fauna, acá del parque ecológico, y terminan en el parque ecológico. Y ese animal está, primero lo sacan de su hábitat, lo llevan a una familia que con el tiempo no lo pueden tener más, porque el mono necesita, necesita su espacio, tienen sus costumbres, entonces va a un parque ecológico, que después no pueden volver ni al medio, de donde él estaba, ni vuelve a su familia. Entonces el animal termina sufriendo, y es algo que no estoy de acuerdo para nada, ¿no es cierto? Si bien hay mucha gente que los tienen, hay aves que tienen en cautiverio, que están prohibidas, hay todo este tipo de mascotas exóticas, que hoy en día están tan de moda. Si la persona, el individuo o la familia, deciden adoptar un gato, ¿qué consejos le darías entonces? Porque hablamos mucho del perro. ¿Qué pasa con el gato? El gato es otro comportamiento diferente al perro, y realmente siempre volvemos siempre a lo mismo. Adoptar a un gatito, ellos son seres sumamente independientes, muy higiénicos, esté o no esté la familia, ellos, es su hábitat, por ejemplo la casa, cuando ellos ya tienen como hábitat la casa, no demandan tanto de la atención del propietario, ¿me entiendes? No es como un perro. Sí tenemos que ser muy cautos en el tema de sanidad, tenemos en cuenta que los gatos transmiten muchas enfermedades, como la toxoplasmosis, entonces cuando ingresamos un gatito a casa, ser muy, digamos, muy rígidos en el tema de sanidad. ¿En ese caso qué hay que hacer? ¿Consultar con el médico veterinario? Con el médico veterinario. ¿Hay vacunas? Sí, hay vacunas, hay desparasitaciones, hay un plan sanitario para la mascota, para el gato. ¿Hay una etapa en donde se realiza esto? Porque si la mascota ya está grande, lo mismo es interesante tenerle todo su plan sanitario al día. ¿Te das cuenta? Y el gato generalmente se va a acostumbrar muy bien a la familia o no, pero ellos tienen su territorio. En cambio el perro cuando empieza con conflictos son después lo que nosotros tenemos, decimos en la etología, muchos problemas comportamentales, problemas de perros con mordedores, con perros obsesivos, compulsivos, pero con muchos más problemas que los gatos. Los gatos en realidad es otro mundo aparte, digamos. ¿La castración del gato es diferente o es similar a la del perro en cuanto a comportamiento? ¿Es necesaria cuando ya el gato, por ejemplo, está habitando un departamento o una casa y está en ese recinto y no sale, no tiene mucho contacto con el afuera? En realidad, generalmente nosotros los veterinarios castramos gatos, machos y hembras porque el ciclo y la ovulación de la hembra en gatos es distinto a lo de las perras, ¿no es cierto? Y es una cuestión más allá de control, es una cuestión de que el gato al estar castrado no tiende a irse. ¿Por qué? Porque cuando se van generalmente se lastiman con otros gatos, vuelven lastimados. Es una cuestión más de todo de manejo, la castración del gato. De hecho, podés tener un gato que no esté castrado en un departamento y no tenés problema. Pero nosotros los veterinarios aconsejamos siempre castrar por ese motivo. Generalmente cuando sienten una gata en celo, se van y después vuelven, pero están lastimados y la lastimadura en los gatos es muy infecciosa. Bueno, Fabiana, la verdad que riquísimo este material que trajiste para compartir. Como siempre, muy completo, muy interesante. Es interesante. La verdad que el comportamiento es lo que a mí me gusta, ¿no? Pero es interesante saber y entender por qué tantos problemas comportamentales en los perros y en los gatos, porque viene todo desde la raíz, ¿me entiendes? Desde el momento que ellos nacen. Bien. Así que, bueno, los esperamos entonces el próximo lunes en otro espacio similar de Tenencia Responsable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.